Y la garita policial instalada en el Mercado de la Unión ha reducido un 50% la incidencia delictiva. Son entre 6 a 8 efectivos que resguardan este centro de abastos. Ante la criminalidad y extorsión que se ha apoderado de los mercados de Trujillo, desde hace más de un mes efectivos policiales vienen resguardando el Mercado de la Unión y Búfalo Barreto en garitas dentro de los establecimientos. Bueno, ellos han hecho un análisis aquí en los mercados en el que han visto que realmente se necesita el apoyo de la Policía Nacional debido a la delincuencia, a todo lo que pasa por los alrededores también. Y el coronel, la policía nos ha ofrecido, gracias a Dios, el apoyo de resguardar toda esta zona por el hecho de que es bastante vulnerable. La presencia de los agentes del orden ha logrado disminuir en un 50% la incidencia delictiva en los centros de abastos, donde la extorsión, robos y préstamos gota a gota lamentablemente son parte del día a día de los comerciantes. Vienen cuatro, a veces seis, están desde la mañana, dos turnos, cambian, cambian, hacen relevo a veces hasta las nueve y media de la noche más o menos. Aquí normalmente habían asaltos, robos afuera también en la calle, robaban esos cables de cobre que son de las varillas de cobre que son para la electricidad, los pozos a tierra. Entonces ya mucho se estaba dando eso. Dentro de la administración del Mercado La Unión y en la oficina del Mercado Púfalo Barreto se han condicionado ambientes para los policías, quienes hacen un trabajo de resguardo en los interiores y exteriores. Y aquí en el Mercado Unión también ellos llegan aquí a la oficina para hacer las coordinaciones, preguntan si ha habido algún problema, están siempre atentos a lo que está ocurriendo. El próximo paso para seguir reduciendo la delincuencia en el Mercado La Unión será la instalación de cámaras de seguridad. Para hacer esto realidad, la administración ya viene trabajando en ello.